Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de Avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Muchísimas gracias a Laura, muy buenas tardes Laura, nos estará acompañando, es la sorpresa que les estaba diciendo hace ratito que teníamos el día de hoy, platicando con Laura, una mujer emprendedora, una mujer trabajadora, y muy, muy, muy trabajadora. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes. Sí, una disculpa de verdad que no sé qué tanto tuve que hacer para poder entrar. Nunca me había pasado. No te preocupes, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo todos los días con la tecnología, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ya estoy aquí en lo importante. Laura Flores, ¿cuál es tu nombre completo, Laura? Laura Imelda Acedez Flores. Ok. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos esta tarde. Estaba platicando ahorita hace unos momentos de que si eres una persona que te gusta el baile, que te gusta hacer ejercicio o que te gusta algún deporte, puedes convertirte en un entrenador personal, también si eres una persona que te gusta limpiar o te gusta criticar cuando vas a algún lugar, que dices, ah, mira, esta señora no limpió bien su casa, puedes convertirte en una agencia de limpieza de casas u oficinas. Entonces, pero Laura no está ni en un entrenador personal ni en una agencia de limpieza. Laura se dedica a vender tupperware, algo que todos, todos, pero yo creo que todos, en todo el mundo tenemos en la casa. Sí, sí. ¿Verdad? Es un producto muy bueno, aparte tiene garantía de por vida, los productos no son dañinos porque realmente no es plástico, es resina. Entonces, bueno, yo pienso que la mayoría tiene porque pues te sirve para llevar para la casa, para cocinar, para los niños. Bueno, yo lo uso en la cena, en el baño, en donde quiera yo lo uso, ¿verdad? A mí me encanta aparte del producto y los colores sobre todo. Bueno, aquí hay un poquito de lo que tengo. Esta es mi oficina, sí. Sí, es tu oficina y tu oficina la tienes en tu casa. Sí, yo la tengo en mi casa, yo trabajo aquí desde la casa. Trabajo promocionando, pues en Facebook, haciendo videos en vivo. Yo hago loterías también, voy a las casas, hago loterías. Ahorita con la pandemia, pues realmente no lo he hecho, pero no dejo de trabajar porque yo lo sigo haciendo aquí en mi casa. Ahora sí que por medio de las redes sociales nos llevan a donde quiera, a cualquier rincón. Y pues lo importante es que por medio de las redes sociales tú puedes llegar a todo Estados Unidos y realmente a todo mundo. Entonces, yo pienso que las personas debemos de actualizarnos ya ahorita porque ya todo es actualizarse a cosas nuevas. Y pues hacer las cosas desde su casa y no estarse estresando en que decir, ay, es que yo no trabajo, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Yo pienso que cuando uno quiere, uno lo puede hacer desde el lugar donde estés. Entonces, tengo una chica que lo hizo ella desde el hospital, estaba operada. Y sin embargo, su esposo le llevó su tablet, le llevó la hoja de sus rifas y todo. Y ella ahí lo estaba haciendo. Entonces, no importa el lugar donde estés. Lo importante es que tú quieras trabajar y que quieras salir adelante y lo vas a hacer en cualquier rincón del mundo. Laura, ¿cómo fue que llegaste a Tupperware? ¿Cómo fue que iniciaste con Tupperware y dijiste, de aquí soy y de aquí me quedo? Realmente, yo inicié porque a mí me encanta el producto. Yo pienso que la mayoría iniciamos porque el producto nos gusta a nosotros. Y yo realmente, yo quería comprar lo más barato. O sea, como todo mundo queremos especiales y ofertas, ¿verdad? Entonces, yo en México vendí también Tupperware. Entonces, yo dije, cuando yo lo vi aquí, dije, ay, es que yo no lo voy a pagar así de caro. Yo lo que quiero, pues, es comprarlo para mí. Pues, bueno, me voy a inscribir. Fue como yo me inscribí a Tupperware. Y realmente me gustó el programa. Me gustó mucho porque realmente gana uno dinero. Entonces, me gustó más que nada que lo puede hacer uno desde casa. Entonces, por eso es de que ahora a mí me encanta. O sea, aparte de que me encanta para mi casa, me encanta como negocio. Porque lo puedo hacer desde mi casa. Y, pues, puedo estar con mis hijos. Yo tengo un bebé de nueve meses. Y puedo estar con él. Este, puedo trabajar. Puedo andar aquí limpiando, acomodando mi casa. Atendiéndolo a él. Y, pues, sin salir de casa. ¿Cuánto tiempo le inviertes al día, Laura? Ahora, yo sé que eres muy buena y que tienes muchas vendedoras que te están ayudando. Este, pero realmente como, como, a ver, convénceme a mí para iniciar contigo. Y, ¿cuánto tiempo debería yo invertir para poder ser exitoso? Bueno, yo pienso que depende de la meta que tenga cada persona. Ajá. Un ejemplo, yo mi meta, yo tengo una meta ahorita muy grande de aquí a diciembre. Entonces, yo he puesto más horas de trabajo que lo normal. Pero yo pienso que si una persona normal quiere ir poco a poco haciéndolo, quiere sacar horas y que, se puede decir, el sueldo del día, o sea, el dinero del día. O sea, puedes trabajar cuatro horas, tal vez, al día, dedicándotelo en hacer rifas, este, en llamarle a clientes, en publicar. Porque, realmente, si lo haces en Facebook, una hora publicando, una hora haciendo rifas, una hora hablando con tus clientes, otra hora por si algo se te escapó, y son tus cuatro horas. Y no necesitas tanto tiempo. Yo estoy muy enfocada, yo tengo un equipo muy grande, gracias a Dios. Son casi 900 personas que están ahora sí que abajo de mí. Entonces, sí le dedico más tiempo. ¿Por qué? Porque yo mi meta es más grande ya. Pero, al principio, cuando yo empecé, yo trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y, pues, realmente, ¿qué me quedaba? De 6 de la tarde a la noche, que eran una, dos, tres horas que yo trabajaba aquí en Tupperware. Aún así, yo llegué a mi meta de directora, y todavía estuve un año más haciéndolo. Pero, ya cuando yo dije, o sea, no, o sea, si de aquí me está dando, para todas mis cosas, ¿qué caso tiene yo estarme matando en un trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Y dejar a mi hija, este, encargada. En ese tiempo tenía solo a mi niña, la grande. Entonces, decidí de enfocarme 100% aquí. Y, bueno, he visto mejores resultados. Porque tengo más tiempo para mi negocio y, pues, bueno, para mis hijos. Pero, piensa que 4 horas es perfecto para tú hacerlo aquí. 4 horas. En tus ratos libres, realmente, en tus ratos libres. Porque no se necesita de tanto cuando tú quieres hacer algo, no se necesita tanto tiempo. ¿Creaste, Laura, algún sistema que te permita llevar a cabo todas tus actividades en la casa, en el negocio, en los hijos? O simplemente dijiste, de tal hora a tal hora hago esto. O, ¿cómo fue que le hiciste? Ah, yo no me pongo horarios, porque soy muy mala para los horarios, yo. Pero, es algo que a mí no se me da, eso de los horarios no se me da. Ajá. Este, yo realmente, ahora sí que yo me levanto, desde que me levanto, empiezo. Empiezo, por decir, saludando a mi equipo, publicando a veces, le doy de desayunar a mis niños, que mi niña a la escuela, que yo hago mi limpieza. O sea, yo no tengo como un horario de enfocarme tanto tiempo aquí nada más. Yo luego, en mis ratitos, que ya a mí me da tiempo. O sea, yo estoy haciendo todas mis cosas de mi casa, mis hijos, mi comida, este, todo, todo, mi lavar, planchar, todo. Este, y los tiempos que yo tengo entre esos, este, entre esas ocupaciones que yo estoy haciendo, es el tiempo que yo le dedico a mi negocio. Entonces, la mayoría del tiempo estoy ahora sí que enfocada en mi casa, y aquí al negocio solo estoy contestando preguntas, publicando, y, pues, el tiempo que yo estoy aquí sentada haciendo mis, mis bingos, mis loterías. Entonces... Y, Laura, actualmente, ¿cómo consideras que las redes sociales, en la, tienen un buen papel o un mal papel en la venta de todos tus productos? Ah, yo pienso que es un buen papel, porque realmente así conoces a muchas, muchas personas, y no importa que estén aquí alrededor. Yo, de hecho, tengo chicas de Texas, de California, de Indiana, o sea, ahora sí, como dije, todo Estados Unidos, este, tengo chicas por medio de las redes sociales. Entonces, si no existían las redes sociales, yo pienso que no llegaríamos tan lejos, sino nada más lo que tenemos alrededor. Entonces, la ventaja de las redes sociales, que podemos llegar a todo mundo, o sea, por medio de, ahora sí que de una cámara o de un mensaje. En Facebook, ¿cómo te encontramos? Eh, yo estoy, tengo dos Facebooks, estoy como Laura Aceves Flores y como Laura Flores. Ok. Ajá, cualquiera de los dos. Y cuando hablas de rifas, este, ¿cómo son las rifas o qué rifas o hay que pagar la inscripción o cómo funciona? Ah, por decir, cuando hablo de rifas, un ejemplo, ah, bueno, voy a, aquí a voltear poquito la cámara. Ajá. Yo tengo aquí por decir, ah, voy a quitar este, que yo hago por decir este tipo de rifas, que son loterías. Lo hago, depende del producto que yo ponga, es como yo la cobro, un ejemplo, si es un producto 30, 40 dólares, bueno, pues, saco 30, 40, 50 líneas de a dólar, entonces, pues, yo hago mi rifa, y si se va a otro estado, no les cobro envío, lo, lo agrego ahí mismo a la cuenta del producto. Entonces, son las rifas que yo hago, las hago, hago loterías virtuales también, este, que si me tienen que pagar 20, 25 dólares, pero todos tienen premio y son loterías virtuales. Yo les digo qué día va a ser el I, yo lo pongo aquí en vivo, este, y lo hago en vivo, todo, todo lo que yo hago de rifas y eso, lo hago en vivo. O sea, lo hago, mmm, un like. Ahorita lo nuevo, lo nuevo es los likes. Ahora, Tupperware es un producto que tiene muy buen historial, este, ¿cómo encuentras tú la competencia de un producto, este, más barato que Tupperware? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo actúas ahí con eso? Bueno, realmente yo pienso que Tupperware no tiene competencia, porque es un producto que tiene muchas cosas buenas. Ejemplo, tiene garantía de por vida que otro producto no te lo va a dar, este, tiene a, está libre de plomo que otro producto no te lo va a dar. No es plástico, es resina. Son productos que puedes meter a lo que es el microondas y sin problema de que te vaya a dar cáncer, porque muchos tienen ese problema, que creen que el microondas da cáncer. Realmente no es ni el microondas ni los productos, sino es el líquido que suelta el plástico de algunos productos que no, que no están bien hechos. Entonces, esta es una ventaja, este, de Tupperware, que todo eso tiene un estándar de calidad, este, del 100%. Entonces, por eso es de que yo pienso que Tupperware no tiene, no tiene competencia. Hasta ahorita yo pienso que no ha habido otro producto que se le iguale, porque pues ahora sí que es único, ¿verdad? En ese tipo de cosas, o sea, la mayoría de los productos tal vez sean buenos, pero no tienen garantía, o tal vez no estén libres de plomo, cositas así. Pero realmente Tupperware tiene todo ese tipo de cosas, que es garantía por vida, no tiene plomo y es resina. Entonces, es un producto muy confiable. Cuando dices garantía de por vida, o sea, si yo te compré un contenedor y 10 años más adelante se me quebró, este, ¿cómo le hago para cambiarlo? ¿Contigo? Bueno, sí, puede ser conmigo y si yo no estoy disponible y hay otras personas que, que vendan Tupperware, tú lo puedes cambiar. El único requisito que te piden es de que tú tengas que comprar otro producto, de la cantidad que sea, y ese te lo cambian completamente gratis. Los únicos productos que no tienen garantía por vida son productos que tienen como acero, o que tienen, este, como aspas, cuchillos, cosas así, que son como de acero. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo cuidan al 100%, entonces son cosas que pueden, este, no sé, tener mojo, cosas así, que eso, pues, ahora sí que a veces es por mal uso. Pero lo que es lo que es el plástico, lo que son los tupper, o lo que es la, lo que es la resina, o todo eso, todo tiene garantía por vida. Cualquier tupper que se te caiga, se te quiebre, se te rompa, venga estrellado, se te pele, o cualquier cosa, tiene garantía por vida. Ok, excelente, fíjate que eso no lo sabía yo. Sí, sí. De hecho, tenía un cliente yo que vendía comida, y él fue y compró, este, un producto más barato, este, a otra tienda, y resulta que llegó a su casa, lo usó, y en la primera vez que lo usó, se le resbaló de la mesa y se le quebró. No lo pudo cambiar. En cambio, este, me habló y me dijo, ¿sabes qué ocupo esto? Y dice, digo, sí, si lo tengo, te cuesta tanto. Y dice, bueno, está más caro, pero hasta la fecha le cambié dos, tres productos que él tenía ya quebrados y eso. Me dijo, de verdad que, o sea, lo barato sale caro, porque al final esto me salió a la mitad, pero pues tuve que volver a comprar otro producto, que pues realmente va a valer la pena y si se me rompe me lo vas a cambiar. Digo, exactamente. Entonces, es la ventaja de que, ahora sí que, comprar algo caro, pero de calidad. Ajá. Ahora, aparte del Facebook, ¿cómo te localiza alguien que quiera iniciar o que quiera emprender contigo? Ah, bueno, yo tengo mi página, la website, que es http2.2palitos atravesados, no sé cómo se diga, pero esos dos palitos, laura26.my.tupperware.com. Esa es mi página y ahí también pueden, este, entrar. De hecho, pueden comprar, pueden registrarse o me pueden localizar por medio de la página. Este, y si no, pues, bueno, yo estoy en el área de Frigley, este, aquí estoy. Y, bueno, no tengo ahorita muchas redes sociales abiertas, este, tengo Instagram, pero realmente no lo uso mucho. Este, pero sí, sí tengo también Instagram. No les quiero decir cómo, porque no sé cómo, cómo estoy en Instagram. Sorry, CVS se me fue. No lo uso casi así, es que realmente sé que estoy en Instagram, pero no lo he usado. Todavía no le hallo mucho lo de las redes. Estoy en Facebook casi al 100%. Ok, perfecto. Todavía me voy a ir modernizando. Entonces, si te queremos localizar, es más fácil por Facebook como Laura Flores o como Laura Aceves Flores, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. ¿Hay algún número de teléfono que tengas? ¿Cuál sería? Es 612-481-2798. Ok. Ahora, si yo quiero emprender contigo, ¿en qué me ayudas o cómo me guías? Porque haz de cuenta que yo soy bien tímido y nunca he vendido nada. Ok. Bueno, yo normalmente, yo tengo un grupo en Facebook, en WhatsApp, tengo un grupo para apoyar a las personas que están iniciando, porque hay veces que aunque no sean tímidos, cuando uno entra a un negocio, necesitas siempre apoyo. Tengo un grupo de mensajes y tengo otro grupo cerrado, que ahí donde doy juntas, así en vivo. Y les explico cómo puedan hacer todo lo que es Tupperware, cómo entren a su cuenta, a su página. Hago yo juntas cada semana, también aquí en mi casa hago juntas cada semana y también hago lo que vienen siendo las juntas mensuales. Entonces, son de las maneras que yo las apoyo. Ahora, si tengo una persona que no sabe nada y que quiere más ayuda, bueno, yo me puedo reunir con esa persona, ya sea en mi casa o en su casa, y les puedo dar más información personalmente a ella de lo que ella necesita. Excelente. Cuando ya empecé a trabajar contigo, ¿y si no vendo? Bueno, normalmente el producto se vende solo, entonces eso, si no vendes es porque no enseñas, el que no enseña no vende. Aquí sí queda ese dicho, ¿verdad? El que no enseña no vende. Sí. Entonces, yo por decir, hay chicas que sí me dicen, es que no se vende, bueno, dime en dónde lo promueves, dime qué haces para no venderlo. Porque yo realmente, yo pongo algo en mi página, en mi historia, y solito me manda mensaje. Ay, es que no se lo he enseñado más que a mi tía, a mi prima. Bueno, ya le doy opciones de cómo venderlo. Ok, publica, ponlo en tu historia, haz hawaianas, ve al mercadito, deja folletos, ve, este, no sé, al Walmart, donde te permitan dejar folletos, ponles tu nombre, tu teléfono, y ponlos ahí, y ya repártenlos. Le digo que invite personas, que vamos a hacer una demostración, una lotería con su producto, y ya entonces empiezo a trabajar con ella. Ella ve cómo se trabaja, y ya lo empieza a hacer. O le enseño a hacer lo que son las ruletas, este, lo que es el bingo, todo lo que yo hago en vivo, le digo cómo, y ya lo hacemos con ella. O una vez lo hago aquí en mi casa con ella, y ya luego ella solita lo hace. Pero creo que, considero que es muy importante que le pierdan el miedo, prácticamente, ¿verdad? A platicar, así como platicas con la comadre, con el compadre, es platicar con las demás personas para ofrecerle el producto. Exacto, sí. Lo que pasa es que a veces, yo pienso que uno tiene miedo a que te critiquen, a que te digan esto, que te digan no. Y uno nunca debe de tener miedo a decir, a que le digan a uno no. Hay una persona que dice que siempre tienes que conseguir 80 no para tener un 20% de sí. O sea, tienes que tener 80 no y 20 sí. Entonces, yo voy por los 20 sí, aunque me digan 100 no, no importa. Yo sigo buscando estos 20 que me digan que sí. Sí, realmente es lo importante. Ahora, ¿qué le dirías a todas las mujeres que igual que tú sueñan con tener una empresa propia, sueñan con tener su negocio propio, ¿ok? ¿Cuál sería tu mejor consejo para todos ellos? Ellos y ellas. Sí, bueno, yo más que nada, yo les digo que se ven en el espejo de nosotros, las personas que lo estamos haciendo, que no se detengan. Hay veces que nos detienen marido, los hijos y todo, pero no. Bueno, quiten eso a un ladito, pónganse a trabajar, pónganse metas. Y si ustedes quieren avanzar, quieren hacer un negocio, no digan mañana, pasado. Dijen ver si me dan permiso. Hay veces que es mejor pedir perdón que permiso, ¿verdad? Entonces, ustedes anímense y déjense en guía, porque esa es la única manera que es para crecer y para pues tener éxito en la vida. Laura, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Este, por darnos, animar a todas las personas a que pongan su propio negocio, animarlos a que te hablen a ti. Sí, gracias. Para ver si les interesa vender Tupperware contigo y que inicien su línea de Tupperware, que inicien contigo a emprender, a trabajar paulatinamente en su propio tiempo, con sus propios conocidos y sobre todo, como mencionaste desde el inicio, con las redes sociales, que son ahorita una mega ayuda para todos. Sí, sí, sí. Sí, chicas, yo las chicas y chicos, porque hay de todo, tenemos aquí ya chicos que ya van para directores. Yo los invito a todos a que trabajen en lo que a ustedes les gusta más. Y bueno, si a ustedes les encanta Tupperware como aquí, yo aquí los espero. Bueno, ya les di mi número, se los vuelvo a dar. 612-481-2798 y 612-481-7479. Y pues también te agradezco mucho, Rubén, por esta oportunidad. Muchas gracias. Sorry, de verdad, por entrar tardecito. No, 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 no problema. Muchas gracias por tu tiempo y por apoyarnos, porque yo sé que nos estás dando un apoyo grandísimo. Muchas gracias también. Y pues bueno, a todo mundo los animo a que hagan algo que sea lo que les va a dar éxito. Lo que sea, no importa lo que sea. Yo siempre digo lo que sea. Así sea vender tamales, chicas en la esquina, lo que sea. Es un negocio y eso te va a dar éxito. Que tú lo agarres desde aquí, o sea, que lo agarres desde el corazón, te va a dar éxito para toda la vida. Muchísimas gracias, Laura. La próxima semana vamos a seguir platicando con todos ustedes sobre la venta de comida en la calle. O, hablando de comida, yo te he visto a ti en videos en tu casa haciendo comida y utilizando el Tupperware. Sí, sí, sí. Yo cocino también, es otra de las cosas que también hago. Yo cocino, de hecho, ahorita mi plan es eso, cocinar todos los días en vivo. Así es que por ahí síganme para que me den ánimos, para que me den nuevas recetas. Porque hay veces que como que el cerebro ya no da para tanta receta y llora, ¿qué hago? ¿Llora, qué hago? Entonces, realmente cocinar con Tupperware es mucho más sano también. Porque tenemos muchos productos los cuales utilizamos sin nada de grasa. Entonces, hay veces que eso también es importante, utilizarlo sin nada de grasa. Porque, pues bueno, la mayoría de nosotros estamos un poquito pasaditos de peso, que la pandemia, que no sé qué. Pero bueno, eso es bueno porque no utilizamos grasa y es en pocos minutos. Un ejemplo, yo ahorita estoy aquí haciendo esto, mis frijoles están llenas de microondas. En cuanto yo termine, mis frijoles van a estar listos porque duran 25 minutos en una olla express que tenemos. Entonces, realmente, pues es rapidísimo. Yo estoy ocupada, el microondas está haciendo mi comida. Entonces, es la ventaja. Ahora sí, gracias Laura. Sí, sí, sí. Les decía, la próxima semana, perdón. A mí no me para la boca, digo. Eso es un punto muy importante para no tenerle miedo a, como dices tú, puedes tener 80 nos, pero hay 20 sis. Sí. Eso es lo más importante. Sí, sí. Entonces, que no te pongan colorado, no hay problema. Síguele. Que no te digan, que no te preocupen los nos prácticamente. Sí, la verdad que no. Eso no nos debe de preocupar porque si nos preocupa eso, estamos acabados. Sí, la siguiente semana estaremos platicando sobre la venta de la comida en la calle, ya sea con un food truck o algo así, sobre las clases que puedes ofrecer. Si eres bueno en español, si eres bueno en inglés, sobre los servicios de, si eres bueno para las cámaras fotográficas, para grabación, los servicios que puedes ofrecer y todo eso que puedes tener. Y otras páginas que estaremos dando a conocer, donde puedes aprender muchísimas otras cosas adicionales, cómo obtener tu número de ITIN para poder dar de alta tu negocio. Y todo esto, esto vamos a platicar la próxima semana y por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista con Laura. Laura, muchísimas gracias. Les agradezco toda su atención. Soy Rubén Garza y nos vemos aquí la próxima semana. Y les invito a que compartan este video con todas las personas. Si conoces a alguien que ha dicho, no, siempre he querido iniciar un negocio. Y te llamó la atención lo que vende Laura, compárteselo para que puedan comunicarse con Laura y puedan empezar a vender desde su casa, a trabajar desde su casa y a obtener su dinerito extra para la familia. Siempre hay que poner alguna meta para qué quieres ese dinerito extra, para qué vas a trabajar esas horas extras desde tu casa. Y es bien importante ponerte una meta ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Laura, ¿cuál es tu meta de largo plazo que tenemos para este año? ¿Cuál es? Bueno, yo para este año yo quiero llegar a ser directora cinco estrellas, soy directora tres estrellas. Entonces, yo sé que me faltan poquitos meses, pero lo voy a lograr. O sea, yo, mi meta está bien enfocada en eso. Así es que, chicas, va a haber un especial, va a haber un regalo para todas las chicas que se registren y que digan, te vimos con Rubén Garza, va a haber un regalito para ustedes si se registran. Así es que, la que se anime, ya sabe, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Avanzando con Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, buen día. Dios te bendiga a ti y a toda la gente que está aquí. Igualmente, claro que sí. Gracias, bye. Bye.